Alan Mosso contra Jorge Sánchez en cada FIFA, parte 2 FIFA 21 Alan Mosso por fin entraría al club de los 70, alcanzando un puntaje general de 73. Y no solo eso, su potencial llegaría al club de los 80, llegando hasta 81. Y ojito, porque si bien Sánchez aumentaría su media de 72 a 75 y su potencial de 77 a 79, el jugador del América no tendría un crecimiento tan grande como en otros FIFA, por lo que Alan Mosso ganaría su primer round. FIFA 22 Jorge Sánchez seguía aumentando de a poco, llegando a 76 puntos de global y a 80 puntos de alcance. Mismo alcance que tenía Mosso, aunque perdiendo puntos, pues pasó de tener 81 en FIFA 21 a tener 80 en FIFA 22. Pero el global del mexicano se estancaría en 74.